15 brigadistas del programa Pago por Servicios Ambientales de la comunidad del Rincón de Las Parotas en la sierra de Atoyac se sumaron al combate de incendio que se registró desde el pasado lunes sobre la carretera serrana Atoyac Paraíso en el punto conocido como Las Cruces. El siniestro ha devastado huertas de mango y otros árboles frutales, cultivos de granos básicos, así como apiarios que se ubican en esa zona. Para evitar que el incendio se siga propagando y llegue a la zona forestal del Rincón de Las Parotas, los brigadistas de esa comunidad se sumaron para implementar las guardarayas para evitar que el fuego se siga extendiendo. Otro punto que está en riesgo es la zona de Mezcaltepec y El Salto. Debido a que el incendio sigue activo, se percibe humo en exceso en la cabecera municipal de Atoyac. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.